Blancar una nueva temporada, nuevas ilusiones, nuevo dorsal, nuevo número para Vinny Jr. A partir de esta temporada 2024, el brasileño, que fue el mejor futbolista del Real Madrid la temporada pasada, va a llevar el mítico 7 en la espalda. Rodrigo va a llevar el 11. Muchas noticias en el mundo, Real Madrid, ya Fran García fue presentado. El Madrid también anunció de manera oficial que Brahim Díaz regresa a la institución. De a poco se empieza a armar el equipo de Carlo Ancelotti. Pero compañeros, hay una noticia que le está dando la vuelta al mundo. Hay un video de Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid. Alguien se le acerca y le pregunta, presidente, ¿va a fichar a Kylian Mbappé? Florentino Pérez sonríe y le responde, sí lo voy a fichar, pero no este año. De manera paralela les cuento la noticia que surge desde Francia. Kylian Mbappé le habría dicho al Paris Saint Germain que no va a activar la cláusula de autorrenovación hasta el año 2025, por lo cual el próximo verano Mbappé podría fichar gratis con cualquier equipo. A eso hay que sumarle, reitero, las declaraciones de Florentino Pérez. Lo voy a fichar, sí, pero no este año. También se comenta desde Francia que si Mbappé no renueva, el Paris Saint Germain lo podría poner en el mercado este verano para tratar de recuperar parte de la inversión. Porque reiteramos, si Mbappé no hace efectiva esa cláusula de autorrenovación, el próximo verano podría salir gratis. ¿Qué le conviene a Mbappé? ¿Qué le conviene al Paris Saint Germain? ¿Qué le conviene al Real Madrid? Compañeros, los escucho. Pues yo creo que fichar ya, ¿no? O sea, ¿a qué se va a desgar Florentino Pérez? La última vez, es que a ver, es que ya tenemos la lección. La última vez que Florentino Pérez se fió de la palabra de Kylian Mbappé, de que iba a llegar libre al Real Madrid, todos vimos qué pasó. ¿Puede otra vez Florentino confiar en la palabra de Mbappé? Ahora, esa es la primera. Y la segunda es, ¿va a querer el Paris Saint Germain dejar irse libre al mejor asset que van a tener en su historia? Pues yo creo que tampoco. Honestamente, el Paris Saint Germain está en una oportunidad histórica de dinamitar el equipo por completo y tratar de rehacerse bajo una estructura distinta. Porque si querían construir a partir de Kylian Mbappé, ya no van a poder. No van a poder construir para un año. Ya lo quisieron hacer con Messi, Neymar, Sergio Ramos. No funcionó. Entonces, yo creo que, disculpe la promoción, pero 6.30 del Este, 3.30 del Pacífico, es ahora o nunca para el Real Madrid. Y el Real Madrid necesita también, porque este pintaba para hacer un verano medio de transición. Yo sé que pagaron 130 millones por Jude Bellingham. Me parece un fenomenal fichaje. Es un gran jugador. Pero necesita un crack el Real Madrid. Un crack ahora. Un crack que le compita a Haaland. Un crack que le compita a Lewandowski en el Barcelona. Un crack que compita con otros futbolistas en el mundo. Y el único crack disponible es Kylian Mbappé. Yo creo que regresa el famoso tic-tac para Florentino. Va a tener que fichar Mbappé este verano. No hay otra. Hay varias aristas que nos acaba de poner Mauricio sobre la mesa. Mauricio pregunta, ¿puede el Real Madrid fiarse de la palabra de Mbappé? Yo creo que el contexto ha cambiado. Yo creo que Mbappé es el primero en darse cuenta que se equivocó. Mbappé hoy ve a Haaland, campeón de la Champions, de la Premier, de la FA Cup, y quien seguramente va a ser uno de los favoritos para ganar el Balón de Oro. ¿Qué otro favorito hay? Oh, De Bruyne. A mí me encanta De Bruyne, Mauricio. De Bruyne me parece que hice una temporada excepcional. Pensé que vas a decir Messi, casi me da un ataque al corazón. No, no. No, no. A Rodri le dieron el premio como el mejor futbolista de la final de Champions. Pero reitero, volviendo al punto de Mauricio, yo creo que Mbappé es el primero en darse cuenta que se equivocó. La Liga de Francia, con todo respeto, no la ve nadie. No genera absolutamente nada. A Mbappé lo disfrutamos cuando juega la Champions. Y con el PSG dos años seguidos, dos años eliminado en la ronda de octavo de final, donde el equipo no dio la talla. Por eso yo creo que ahora sí el Madrid podría fiarse de la palabra de Mbappé. Segundo, el Madrid tiene que pensar de una vez y por todas qué quiere hacer. Porque si van a esperar a Mbappé, ese dinero que mejor se lo guarden, porque si fichan a Kane, el próximo verano no creo que tengan para el salario de Mbappé. Entonces son muchas interrogantes que el Madrid tiene que resolver. Lo que sí está claro es que Mbappé es un futbolista que te cambia la dinámica de un equipo. Yo coincido con Mauricio. La historia del Real Madrid es clara. El Madrid ganó lo que ganó por Cristiano, por Benzema y por Bel. Sin demeritar a los Casemiro, a los Modric y a los Trost. Fantásticos mediocampistas. Pero al final de cuentas, hoy, lo que te cambia la cara de un partido es el gol. Fíjense el Manchester City con Haaland, cómo mejoró con el fichaje de un solo jugador. Ya era un equipazo. Con Haaland se convirtieron en un equipo más completo todavía. Te da otra alternativa. Y es que coincido contigo, José, en el tema de que ya se dio cuenta en Mbappé, que con el PSG, ¿a qué aspiras? Sí, vas a ganar en Francia. Seguramente vas a ganar de aquí a muchos años más. Pero realmente es un equipo gris, un equipo sin sangre, un equipo que no compite ya en grandes escenarios. No lo vas a comparar jamás como lo es el Real Madrid. Ahora, la situación es complicada. Esperar demasiado, ¿cuánto tendrá que esperar Florentino? ¿Qué le habrá dicho Mbappé? Espérame un año. Yo creo que un año es mucho para el Madrid. El Madrid tiene que empezar a ganar ya. O sea, cuando comience la temporada. Yo había pensado en otra posibilidad, pero no sé si Acama me puede guiar un poco más. Si el City estuviera dispuesto a soltar a un jugador como Julián Álvarez, ¿no? Que es muy joven, que es banca en el City, y que creo que podría ser un fichaje interesantísimo para un Real Madrid, ¿eh? Digo, en caso que Mbappé no terminara funcionando. Yo, a ver, el City pagó muy poquito. Pagó como 25 millones por... Bueno, para River fue una venta histórica, ¿no? Pero para Conceptos del City fue poco. Si llega una oferta de 70 millones por Julián Álvarez, lo tienes que dejar ir, ¿no? Porque tu profit de 50 millones no lo vas a encontrar en ningún otro lugar. Pero no, no. Yo creo que, a ver, no le demos más vueltas. Eso está mandado a hacer. Pero no les gusta. Ahora vendrá. Ahora, a ver, a ver, Pedro, yo les hago esta pregunta a ustedes. ¿Cuánto es el valor correcto de Mbappé? ¿A cuánto le puede decir que sí para vender el Paris Saint-Germain y sí para comprar el Real Madrid? ¿200 millones? Bueno, ¿son dos cosas distintas? ¿220 millones? ¿1 millón más que Neymar? ¿1 millón más que Neymar? ¿Cuánto? ¿En dónde está el valor real de un futbolista como Mbappé en el mercado el día de hoy? Mau, para mí son dos cosas distintas. Una cosa es el valor real y otra cosa son las condiciones. Porque si Mbappé sale libre el próximo verano, eso hace que los equipos que lo quieran fichar tengan un poquito de margen de maniobra. Porque cualquiera le puede decir, te doy 100, por ejemplo, ¿lo tomás o lo dejas? Si lo dejas, el próximo año lo ficho gratis, no por dar un ejemplo. El tema de Mbappé, después de la eliminación de Champions, lo mismo que está haciendo Messi, que se va a ir. Porque ese equipo está podrido. Ese club está podrido. Y para que se vaya, todo lo que está podrido le va a llevar un buen tiempo. Ese equipo está destinado a fracasar. Si no pudo con ese tridente que tenía, ser exitoso, pues menos. Ahora que ya no está el tridente y que se debilita un poco más. Y viene un periodo de reestructuración. Así que Mbappé tiene que irse, largarse y salir huyendo del PSG. Y si el Real Madrid, después de la salida de Benzema, no lleva a alguien que pueda por lo menos, a ver, darle en cantidad de goles que representaron muchos puntos para el Real Madrid. Más la temporada anterior, donde fue campeón de Champions y de Liga. Ya menos ahora esta temporada, que por supuesto ya ni le alcanzó ni para Champions ni para Liga. Si el Real Madrid quiere inmediatamente volver a ser contendiente, por lo menos en la Liga, tiene que ir o por Harry Kane o tiene que ir por Mbappé. Si no, a la hora de la hora, el Real Madrid, el próximo año, desde ahorita... Pero, pero, Harry Kane, ¿cuántos años tiene, Dionisio? Desde ahorita se lo dice, 29. ¿30, 31? 29 tiene, 29, 30, pero estamos hablando en la inmediatez. Si el próximo año quiere competir por la Liga, tiene que traer un elemento. Si no quiere competir y que se la vuelva a ganar el Barcelona o, en este caso, a lo mejor, el Atlético de Madrid, entonces que se quede como está. A como está hoy el Real Madrid, no tiene para competir, ni en Liga ni en Champions. Y se va otro año más sin, este, títulos importantes. Y después hay otra cosa, Eli, Mau, Dionisio. Está bravo. Mbappé juega en la misma posición que Vinicius. Es cierto, Mbappé puede jugar de 9, lo ha hecho, pero no es la posición donde mejor potencia sus virtudes. Además no quiere. Y ha dicho pública, ha dicho públicamente que no quiere jugar ahí. Por eso, entonces, el Madrid, hoy por hoy, tiene a su mejor futbolista, Vinicius. Estaría fichando a un jugador que se desempeñe en la misma posición. Por eso volvemos a lo que yo les mencionaba del Manchester City. Para mí ese es el acierto. Ancelotti, este es el último año de Carlo Ancelotti como entrenador del Real Madrid. Estoy convencido que no va a seguir después de este año. Entonces, el Madrid ya está fichando a Mbappé, o estaría fichando a Mbappé. Vamos a ponerlo en condicional. Un futbolista que juega en la posición donde juega Vinicius. Y no sabemos después el técnico que llegue cuáles son las intenciones de ese entrenador. A mí me parece que ahí es donde el Madrid termina fallando un poquito. El Madrid quizás la excepción a la regla porque termina ganando gracias a la jerarquía de sus futbolistas y no necesariamente por un proyecto deportivo. Pero es la obligación del Madrid, José, de tener a los mejores del mundo. Y el de los mejores del mundo es Mbappé. Entonces tienes que buscarla y tendría que adaptarse. Tú puedes jugar hasta con un falso 9. Van a tener a Belli, que es un jugador, un creativo. Vaya, vas a tener más alternativas en tu ataque y vas a volver mucho más enriquecido a tu plantel. Yo por eso proponía a Julián Álvarez. Me parece que es un jugador que se adaptaría más a lo que hoy es el Madrid y a lo que hoy tiene Madrid. Pero si es Mbappé, si es el capricho de Florentino, y si el francés se dio cuenta que la decisión que tomó hace un tiempo es equivocada, pues lo tienen que hacer hoy. Y esperarse un año sería tarde. Ahora lo que dice Dionisio, animarse por Harry Kane y el siguiente año fichar a Mbappé, ¿para qué? ¿Para qué haces eso? Bueno, o sea, yo no lo vería mal. Yo, es que justo creo que tampoco nos hemos hecho la pregunta que para mí es más importante si llega Mbappé. Y tú eres directora técnica, esto lo sabes bien. Yo no sé si Carlo Ancelotti es el mejor entrenador para tener a Kylian Mbappé en tu equipo. O sea, no, 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 lo pienso de primera y no le encuentro demasiado sentido. No me parece que sea el mundo ideal. Yo creo que, no es que tú decías, el Real Madrid tiene que cambiar. Y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo creo que si vas a apostar, tienes que apostar al futuro. Y tienes que apostar al futuro en la cancha y fuera de la cancha también. No le estoy diciendo al Madrid que vaya por Julian Nagelsmann, ¿no? Todavía tiene mucho que probar Nagelsmann a los 35 años cuando pensamos que era el Real Madrid. Sí, ya lo buscó, Mau, y Nagelsmann dijo que no. Recuerden, Mario, no. Ahí está Miquel Arteta, ¿no? Ahí está Miquel Arteta, que comandó a un equipo. Le tengo otro, Mau. Y encima, pasado Merengue. Mario Carrillo. Xavi Alonso. Xavi Alonso, que tuvo una película fantástica. Muy bien. Mario Carrillo. Entonces, yo sí creo que de la mano de Mbappé, también debería de venir un cambio de entrenador en el Real Madrid. Ahora, ¿qué tiene que llegar primero? ¿Mbappé o el entrenador? Esa es otra pregunta que no sé si lo vamos a poner de acuerdo en la próxima hora. Para mí el entrenador. Ah, pero en Chelo te ha ganado todo. ¿Qué le vamos a discutir en Chelo? En Chelo te ha ganado todo con el Madrid. Pero para Florentino, primero Mbappé y después él va a ver a quién pone entrenador. Así es como opera Florentino. Lo que pasa es que ¿qué técnico le va a decir que no Mbappé también, José? ¿Qué técnico le va a decir que no Mbappé? Ahí no importa. Ante la llegada de Mbappé, aunque llegue antes que el técnico, el técnico que llegue, como se llame, va a querer Mbappé. Mbappé.